pasa por la Caracas. Y además no pasa por la Caracas. No dañas, nada pasaría en la Caracas mientras se va haciendo un metro subterráneo tal como se diseñó. Y no tenemos que indemnizar a los operadores de Transmilenio. Que hay que indemnizarlos en el momento en que inicie la construcción del proyecto Metro Elevado y eso hay que decírselo a la gente. Como hay que decirle a la gente que van a quebrar todos los negocios de la avenida Primero de Mayo, se van a desvalorizar sus casas al igual que los negocios. ¿Por qué se van a desvalorizar si donde le pasa a uno el metro? El metro subterráneo. Ahí vienen las otras diferencias. Si tú vives junto a una estación de metro subterráneo. No, porque bajo ese argumento usted diría no, porque el metro subterráneo la gente nunca sale al exterior entonces no se ve. ¿Entiende? Usted diría no. Entonces todos los negocios que están alrededor adyacentes al metro subterráneo se van a quebrar porque lo que se va a mover es subterráneo. Lo que se valoriza es todo el perfil urbanístico que hay alrededor de una estación que es por donde entra y sale la gente. Un metro dinamiza sí o sí los espacios sobre el cual se mueve. Y valoriza la ciudad. El metro subterráneo valoriza la ciudad. Fundamentalmente alrededor de las estaciones. En cambio, en el metro elevado y lo puedes observar también en Medellín, todo el trayecto que no es estación, que es la mayor parte entre estaciones, que es un puente, lo que tú ves al frente de tu casa, si vives ahí, es un puente al frente del segundo y tercer piso con el ruido cada tres, cuatro minutos. Si los señores de Fontibón saben lo que es vivir junto al aeropuerto, imagínate lo que es vivir junto al metro elevado. Cada tres minutos. En las películas lo puedes ver. El metro subterráneo también. El metro subterráneo sale el humo, los vapores, tiembla el piso. Mira, no puede salir humo de un metro subterráneo. Claro que sí, en Nueva York no sale humo por toda la ciudad. No, lo que tú ves del humo que sale en Nueva York, con el respeto te lo digo, es el vapor de agua que por derretimientos de hielo en ciudades invernales, el calor de las calefacciones de las casas, de los edificios, evapora. Y entonces tú ves esos chorros de vapor. Y el calor del metro. Pero eso no tiene que ver con el metro. ¿Sabes por qué no sale vapores del metro subterráneo? Porque es eléctrico. Y entonces la electricidad como energía, que es diferente al diésel en el bus, no usa motores de combustión. El motor eléctrico no produce emisiones. Esa es una de las grandes ventajas del modo férreo eléctrico. Por eso nosotros lo defendemos. Porque no te contamina el aire. Ahora, ¿te valoriza la ciudad toda? Claro que sí. Pero el metro elevado te la desvaloriza. Porque te desvaloriza todos los inmuebles que están aledaños al puente y aún los de las estaciones donde fluye la gente tampoco se valorizan. Tú puedes ir a las estaciones del centro del metro de Medellín y verás el deterioro urbanístico. Vanesa, en esa misma lógica que tú planteas, entonces el mundo debería haber hecho metros elevados. No, es que el mundo ha hecho metros elevados. Y los ha derrumbado. En todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!